Doña Milce tiene tres años de haber comenzado a formar su propia colección y esta se ha vuelto muy famosa entre todos los niños del barrio porque todos quieren visitar la casa de los peluches. 43, 44, 45, 46, 47... Uy no, ya no cuento, ya llegué hasta 100, ya no sigo. Y es que son más de 300 muñecos de peluche los que adornan la casa de Doña Milce, quien hace tres años sin darse cuenta comenzó una singular colección. Ahora tiene conocidos personajes como Elmo y Alf, también un armadillo, una cigüeña y hasta un pavo. Todo tipo de muñecos curiosos han llegado a sus manos. Doña Milce, yo quiero primero que nos cuente por qué tuve la idea de empezar a poner peluches. ¿Y por qué le gusta tanto el peluche? ¿Qué es lo que le gusta de los ositos peluches? Porque él los hay guindamos. ¿Qué le dicen los chiquillos o la gente cuando pasan por aquí? Y ellos no nos entran a verlos y otros los toman fotos. No hay día que Emir se llegue de hacer sus mandados sin un muñeco nuevo. Omar, compré el peluche. ¿Dónde lo vamos a poner? Eso sí, el trabajo duro le toca a don Omar. ¿Qué le dijo usted cuando ella le contó a poner peluches? No, que le guste ella, ella quería ponerlos, guindarlos, así. Entonces, ya estaba bien que los guindara ahí. ¿Cuántos peluches calculó usted que hay ya en la casa? Tal vez hayan unos 300. Pero los que mejor la pasan son los niños del pueblo de San Isidro. Para quienes ver tantos muñecos de peluche en un solo lugar, es toda una novedad. ¿Cuántos peluches contó usted? Hasta siempre me cansé. ¿Cuál es el peluche que más le gustó a este perro? Este perrito. Está bien no ver si oña Mirce se lo agrada. Sí. ¿Y qué piensa usted de esta casa llena de peluches? ¿Le gusta? ¿Qué le parece? Es bonita. Me han dicho que si las vendo, que si es que los vendo, yo digo que no. Si alguien viene y le ofrece, ¿le compro toda esa colección de peluches? No, no, no los vendo. Si alguien quiere traerle peluches nuevos o todos los compra, ¿usted qué prefiere? Venimos fuera. Sin duda, una casa que llama la atención y que hace muy feliz a doña Mirce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina